Continuamos en Unidiversidad Noticias. Saben ya que toda la información que ven aquí en el programa pueden ir a buscarla a nuestro portal unidiversidad.com.ar Allí se nuclean todos los medios de la universidad y pueden encontrar todas las notas que hemos subido y pasado. Pero también algunas entrevistas. Y vamos a tener una entrevista en este bloque. Exactamente. Pero además tenemos la alegría, yo tengo la alegría porque hace bastante que no lo veía, de saludar a Gastón Lucero. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal, buenas noches? Me sacó una sonrisa. Apenas empezó el bloque me sacó una sonrisa. Gracias. Buenas noches, Gastón. No solo has abandonado las canchas, sino que finalmente estás aquí con nosotros y bien acompañado. Siempre me pasa factura, Lucía. Por las dudas que se olvide. La semana, ya el día viernes no vengo porque juego de cruz. A eso me refiero. Haremos transmisiones desde el Estadio Malvinas porque es un partido importante con gimnasia y cierra el año. Me parece muy bien, pero marcando tendencia, Gerardo no sabe de esto que está sucediendo. Se ha ausentado muchas veces. Se ha ausentado ausencias, justamente. Muchas ausencias juntas. Así que, bueno, hay que aprovecharlo la vez que está acá. Bueno, muy bien. La vez que vengo acá traigo una entrevista. Muy bien, muy bien. A un referente del volei aquí de la Universidad Nacional de Cuidado estamos hablando de Juan Pablo Mayorana, que está con nosotros. ¿Qué tal, Juan Pablo? Saludarte y primero felicitarte por el gran título, clausura de la A1 en volei. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, preguntarte eso. 38 años pasaron, recién lo hablamos fuera del aire. ¿Cuánto tiempo para alguien que se formó aquí en la universidad y que pasó varios años intentando esto? Salí campeón. Sí, la verdad que fueron muchos años. Desde que yo arranqué, con 15 años en la universidad, me hablaban del equipo histórico que salió campeón durante tantos años, pero ya había pasado un buen tiempo en ese momento. Y, bueno, acá, 38 años después, pudimos festejar. Vos sabés que hablando con el técnico, con Daniel Di Césare, me decía de tu caso particular y el de Esteban. Esteban Leone, recién me contabas vos una anécdota de ustedes que empezaron el mismo día a entrenar en la universidad. Empezamos, así es, el mismo día, en marzo, el 13 de marzo del año 2000. Empezamos a jugar ahí en la universidad, en las inferiores. Formación, eso. Contame un poco de la formación, desde chiquitos entrenando en la universidad. En realidad, arrancamos los dos juntos. Compartimos, la verdad, que bastantes años. Equipos, técnicos, hemos jugado con... Han pasado muchos jugadores por la universidad. Y, gracias a Dios, digamos, al día de hoy, con Esteban, hemos mantenido esta relación de amistad y compañerismo dentro de la cancha. Bueno, me decía también el técnico que llevaba muchos años jugando en primera división. ¿Se sacaron esa espina de ganar las regatas? Sí, sí, sí. La verdad que no las tengo contadas, pero han sido muchas finales. Demasiadas para mi gusto, que nos quedamos con el gusto amargo durante varios años. La verdad que han sido varios años. Contame cómo fue la conformación del equipo, porque la universidad hace tres años hacia atrás, no había presentado equipo, no tenía primera. Y hace dos años, vos con el colo se pusieron las pilas y dijeron, vamos a poner un equipo, vamos a jugar la primera. Exactamente, nos juntamos y decidimos, bueno, retomar un poco el amor por el volei de la universidad, hablar con los directivos, con delegados de volei y tratar de ver cómo podríamos conformar el equipo nuevamente. Desde el club, lo ubicaron a Daniel Di César, que es nuestro entrenador. Y bueno, en ese momento, entre nosotros mismos, tratar de buscar los jugadores que no tenían club o quién se podía sumar para el equipo. Y bueno, desde ese momento, hace dos años, empezar a formar nuevamente el equipo al que tenemos hoy en día. Ahora te hace que es fácil hablar con el diario el lunes, pero después de que salieron campeones, lo agarraste al colo y le dijiste, che, valió la pena. Esto que hicimos hace dos años, que formamos el equipo de vuelta, que trajimos jugadores, que viene un técnico nuevo. ¿Valió la pena? ¿Se lo dijeron esto? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, obviamente nos saludamos con todo el equipo, pero por ahí el saludo con el colo fue algo especial por el hecho de que nos juntamos, nos pasó en la apertura también, llegamos a la final con regatas y dijimos, bueno, una vez se nos tiene que dar. Y finalmente cuando terminó el partido nos pusimos los dos ahí muy contentos, muy emocionados por el hecho de haberlo logrado. Bien. Contabas este campeonato, esta clausura que lograron, ¿se les abre alguna puerta a nivel regional? Sí, así es. Siempre el campeón y el segundo puesto clasifican para el regional, que se hace con el regional, se junta Mendoza, San Juan y San Luis para, bueno, disfrutar este torneo, ¿no? Bien. Y me contabas, también fuera de micrófono, el tema de la diferencia, porque ahí dentro de las provincias hay algunas provincias, en el caso de San Juan, que el volei es un deporte muy fuerte, que tiene mucha inversión desde, digamos, desde el gobierno, que arman equipos grandísimos. Y Mendoza. ¿Cómo se compite contra esto? Y la verdad es que la cantera, digamos, que hay en San Juan es muy diferente, es muy fuerte. San Juan tiene dos equipos en Liga 1, tres equipos en Liga 2, y es mucha la diferencia que hay, ya que la mayoría de los jugadores son locales, no son refuerzos que muchas veces se traen, ¿no? Claro. Bueno, preguntarte, siempre es bueno saber alguna anécdota, algo que te acuerdes, previo a la final, algo que te ha pasado. Bueno, por ahí, ahora en la final, lo que nos pasó fue que Esteban es el capitán nuestro y es el técnico también del femenino, por razones de que el femenino jugó antes que el masculino, llegó tarde al partido nuestro, llegó unos minutos tarde, y había que hacer planilla, así que me tomé la responsabilidad, digamos, la capitanía en ese momento y fue el partido que ganamos, así que decidieron que yo sea, que siga siendo el capitán y siga firmando planillas y demás. Cabuleros los chicos, bastante cabuleros. Sí, salió así, salió así. Bueno, felicitarte por el título, esperamos pronto tenerlos viendo algún torneo regional, si se puede aquí en la universidad, sería genial. Sí, sí, esperamos que para el año que viene, que se va a disputar el regional, estar jugándolo, estar ahí presente y tratando de hacer fuerza para estar lo más arriba posible. Bien, perfecto chicos, ahí la palabra de uno de los referentes, ahí me decían referentes, pregunté referentes y me pasaron su teléfono, así que me parece que trajimos a un referente, Juan Pablo Mayorana, del equipo de vole de aquí, de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, y la verdad que me imagino que amargo esperar 38 años, pero la verdad que mucho más dulce la victoria en este sentido. Gastón, te invito a que sigamos hablando de alguna otra información, porque hablábamos al principio que has estado mucho por las canchas de fútbol,